Buscando la felicidad Eran una pareja de enamorados de una tribu lejana que decidieron unirse para siempre con el consentimiento previo de sus padres que bendijeron la unión. No obstante, el novio quiso preguntarle a un amigo suyo que era chamano brujo si esta unión resultaría y si sería bien vista por los astros. Entonces el chamán les dijo que encontrar la felicidad no era sencillo pero que lo sometería a unas pruebas para que al menos lo intentaran. ¿Saben lo que les pidió? Pues mañana se los contaré. ¡Gracias!